¡Hiciste un gol de otro partido! ¡Fue un golazo! La verdad que sí, ¿no? Inesperado, ¿no? Justo me queda arriba y bueno, cerré el ojo y pateé y un golazo. La verdad que sí, ¿no? Lindo triunfo, un hermoso partido de hoy de vuelta. Sí, la verdad que nos propusimos ganar estos cuatro partidos, Borriti, los dos clásicos y contra el cruce, así que bueno, empezamos de 10 con los 6 puntos, ¿no? Bueno, la revancha de la Copa es el próximo domingo. Y sí, ahora descansar y bueno, gracias a Dios sacó una buena ventaja que para pensar bien toda la semana cómo jugar otro partido, ¿no? Lo bueno que hay jugadores de experiencia que se amoldaron a todo este juego. La verdad que eso nos favoreció mucho, ¿no? Porque llegábamos cansados del viernes. La verdad que 48 horas a veces no alcanza y con la experiencia creo que manejamos los tiempos y lo supimos ganar, ¿no? Todavía queda un partido más, queda un partido duro, como siempre digo, por ahí si ellos hicieron tres goles, ¿por qué nosotros no podíamos hacer tres goles? Por ahí más que nada estuvimos muy desconocidos, realmente no salió, no pudimos terminar de plasmar lo que habíamos planteado. Y bueno, será ahora motivo de agarrar y encarar este partido, a salir a buscarlo desde el primer minuto, tratando siempre, bueno, de que el equipo no se desorganice, no pierda equilibrio y sobre todo, bueno, tratar de hacer los goles y tratar de poder ser un poquito más claro en las jugadas de goles y bueno, de acá en más, bueno, planificar eso y bueno, seguir esperando en la liga para poder terminar de darle la confianza y la madurez que por ahí necesita un equipo con tantos chicos. Yo como siempre digo, a veces los partidos son los que le van a dar la experiencia para alguna jugada.